Alerta ante incendio en torre de refrigeración en central nuclear de Ucrania. Es la más grande de Europa. En este video te lo explicamos. La central nuclear de Zaporilla es la mayor instalación de este tipo en Europa, con seis reactores. Se encuentra actualmente bajo dominio ruso, luego de que tropas de ese país tomaran su control luego de días de iniciado el conflicto armado, en febrero de 2022. El Organismo Internacional de la Energía Atómica indicó que el incendio, que aún no se sabe con certeza cómo y quién lo inició, que se declaró en la central nuclear de Zaporilla, no parecía representar una amenaza para la seguridad nuclear. ¿Por qué no representa una amenaza? Como hoy está en apagado frío, que se llama, Zaporilla no provee energía, no está funcionando, no está operando. Y naturalmente el que hoy día sea afectada por algún ataque no va a afectar la provisión de energía. Entonces, si no afecta la provisión de energía, ¿cuál es el riesgo? Las plantas de energía nuclear tienen en material reactivo varias veces lo que una sola bomba tiene en material reactivo. Y por lo tanto, aquí el riesgo no diría que es el riesgo de una explosión nuclear, como la de una bomba, naturalmente no ese es el riesgo. El riesgo sería más bien que ese material reactivo se liberara al ambiente y contaminar a suelos, aires, etc. Ese es el mayor riesgo de un ataque a la planta nuclear de Zaporilla. Y lo que el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, está intentando prevenir justamente que esa zona, en un país que está en guerra, no se vea involucrada en el conflicto bélico. ¿Cómo se combaten estas emergencias nucleares? Yo diría que hay que pensar en el último evento, que fue el de Fukushima. El eje central del combate fue mantener la temperatura por debajo de la temperatura de fusión del núcleo. Por lo tanto, todos los esfuerzos se hacen para mantener los sistemas de enfriamiento funcionando. Esta es la primera medida que hay que tomar. Evitar que las temperaturas se eleven lo suficiente para que se produzca una explosión, que puede ser la explosión de una bomba de hidrógeno. O sea, no es una bomba nuclear, sino que es una burbuja que se genera dentro de la zona donde está el núcleo. O bien que definitivamente el calentamiento del núcleo derrita el material, y ese material explote y salga disparado hacia el aire. Y naturalmente que una medida muy importante es la medición de la contaminación radiactiva y de la radiación ambiente. Eso genera también una medida inmediata y paralela al control de la temperatura de la central dañada, que es evacuar a la gente de las zonas que puedan ser afectadas por altos niveles de radiación. ¿Y por qué es tan importante una planta nuclear? Las plantas de energía nuclear se han tornado importantes en el tiempo, en la medida en que desaparecen otras fuentes productoras de energía eléctrica que sean estables. En Chile, por ejemplo, la fuente estable de energía eléctrica es la hidroeléctrica. Pero en la medida en que esas fuentes se pongan en riesgo, su continuidad, obviamente hay que buscar otras fuentes. La fuente de energía nuclear es una de ellas. ¿Qué significa tener una planta nuclear en un país? Eso significa tener muy buenos profesionales, una legislación de primera línea, un equipo de fiscalizadores y reguladores del uso de la energía nuclear eficiente, independiente, con capacidad de tomar decisiones. Obviamente, tener una planta de energía nuclear puede ser importante para un país que quiere tener un cierto grado de estabilidad en su energía eléctrica. Pero, naturalmente, va acompañada de un profesionalismo, una dedicación, un conocimiento que tiene que tener cada país que decide tener. Para más información, visita T13.cl